Llorando Una lágrima rodó por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor me hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo que por vida llevaré Por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer Llorando me alejé Por un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Me hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer